bienvenido a otro día escobano presenta en esta ocasión me encuentro en universo estudios mi gente vamos al flow gente cuando vengan al parque compren este cubo el cubo cuesta la primera vez que lo compra lleno cuesta 13 dólares pero después si lo quiere volver a rellenar nada más paga dos dólares con 75 centavos y lo puedo usar en cualquier parque de universo y Bueno, move the doctor to the security of this to have your do is ask. Pack your keys. How did you get in here? We haven't seen you. No, let me keep you for your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. Thank you. Thank you. If you want to enjoy the park at 100%, you have to try to come early. The time of the park is from 8am to 8am. But as the time of school has already started, now they are closing at 7am. One more time. One more time. ¡Suscríbete! 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 mi gente me monté la atracción de Fast and the Furious y se dañó la atracción mientras yo estaba montado en ella entonces lo que ellos hacen es que te regalan te desmontan de la atracción porque se dañó y ellos te regalan un flash pass ese flash pass tú lo puedes usar en otra atracción y no tienes que hacer fila flash pass es como la línea rápida que tú no tienes que esperar y este pase para tú usarlo el día entero cuesta como 150 dólares pero ellos te dan un flash pass para que tú lo uses una sola vez These underlines offer me no challenge In the interest of continuing peace I must leave Come here you little traitor What underling? Well you have something on your mind This is the vehicle of The Vuelta al Futuro the original you used in the real movie there you go See and put some help in the new Butino I will be happy for my life I can not help that do not do that This banter is posted with the timemi We will check out the murders Which means when the living room is located If you need help? you can un wholesaler mi gente espero que hayan disfrutado del vídeo no olvides darle like y compartir nos vemos en una próxima entrega de dj escobano presente y y y y y y